Me gusta mucho escuchar la canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... Día de la canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... La canción, porque mi padre de chiquitito la ponía mucho y estaba... Gracias por ver el video. 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 Gracias.